Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto, cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido si fuiste mi vida, cómo te olvido Cómo te olvido si eres un aire, cómo te olvido Cómo te olvido si estás en mi sangre, cómo te olvido Cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte Cómo te olvido si tu hoja y mealso ya no te desfile Es que nunca pensé terminaré con este amor tan bonito No te necesito Porque te amo Te echo de menos También te extraño Si regresaras Que lindo fuera, te cuidaría, hasta que mueras Y si se puede, en la otra vida, te seguiría amando igual Como hasta hoy Como te olvido, si fuiste mi vida, como te olvido Como te olvido, si eres sin aire, como te olvido Como te olvido, si estás en mi sangre, como te olvido Como te olvido, sin cada latido Estás presente y me muero por verte Es que nunca pensé terminaré con este amor tan bonito Te necesito, porque te amo Yo de menos, también te extraño Si regresaras, que lindo fuera, te cuidaría, hasta que mueras Y si se puede, en la otra vida, te seguiría amando igual Como hasta hoy